Alfonsina Ávila, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Fernando. Pues encontraron este caso ahí en el Estudio Cultural de León de unos montos que si bien no son exorbitantes, bueno, pues de todas maneras debería cumplirse la normatividad en la contratación de este tipo de empresas, ¿no? Sí, así es. Esta empresa empiezan a contratarla a partir de... Esta empresa de seguridad la empiezan a contratar a partir de septiembre del 2015. Poco antes de llegar Rector López. Sí, así es. Y es en la presencia de gestión de Carlos María Flores que se le empiezan a estos contratos de manera mensual. Hasta la fecha, pues se le han asignado de forma directa un millón doscientos mil pesos. Y lo que cabe destacar es que esta empresa, pues no está, pues, constituida como tal en el padrón estatal de la Secretaría de Seguridad Pública. Y además el propietario de la empresa tiene una relación particular con una de las funcionarias que forman parte del Instituto Cultural. Sí, su pareja. Bueno, ¿y qué te dijo Carlos Flores cuando le preguntaste sobre este tema? Porque ya tuviste oportunidad de platicar con él. ¿Viene su respuesta en la propia nota que publicamos el día de hoy, Alfonsina? Propiamente él dijo desconocer el caso. Primero, considero que esta empresa ha cumplido y que ha tenido muy buenos resultados en materia de seguridad, a pesar de que, pues, el sábado 15 de 17 de febrero tuvieron un incidente donde les robaron una tablet. Él comenta que, pues, les... ¿Una tablet propiedad del Instituto? Sí, propiedad del Instituto. Esto sucede en el Museo de las Identidades y fue a partir de este asunto que empezamos a revisar los casos. El director comenta que esta empresa, pues, ya está realizando un buen servicio, sin embargo, pues, al revisar que cumpliera con su documentación, pues, no la tenía. ¿No tiene la documentación? ¿Es propiedad del esposo? Sí, algunos de los guardias nos comentaron ahí que no cuentan con seguridad social y que tampoco, pues, reciben prestaciones de ley. Es decir, a ellos solo les pagan quincenalmente dos mil quinientos, pero no reciben otro tipo de prestaciones que marca la ley. Incluso, pues, esto forma parte de la regularización para que formen parte del patrón estatal de seguridad pública en materia de seguridad privada. En el caso del permiso municipal, sí cuentan con él, pero, pues, nada más es como un visto bueno. Bueno, y te dijeron que les robaron los papeles, cosa que llama la atención en una empresa de seguridad, ¿no? Así es. A través de la Dirección de Comunicación Social del Instituto Cultural, Elizabeth Reyes comentó a Sonda Franca que los papeles de esta empresa de seguridad, pues, fueron robados, por lo que no nos pudo comprobar que fuera regular. Qué barbaridad, pues, sí suena raro esto, que te roben cuando es una empresa de seguridad. Bueno, hoy... ¿Pueden escuchar la entrevista de Carlos María? La tenemos grabada, ¿verdad? Exponiendo un poco el tema. Vamos a escucharlo. No ha dicho nada la Secretaría de Seguridad Pública, su dirección de seguridad privada, que tan estricta es... Todavía no, hemos tratado de contactarlos, pero seguramente mañana vamos a tener una respuesta al respecto. Muy bien. Alfonsina, aprovecho rápidamente para preguntarte... Bueno, regreso contigo en un momento. Vamos a escuchar a Carlos María. Sí. Esta empresa que se llama Seguridad Tecnología y Sistemas, que es la que ustedes contratan para estos espacios públicos, hicimos una revisión a través de acceso a la información y fue a partir de esta administración que se le empezaron a dar más contratos de seguridad a esta empresa. No sé si usted conocía que esta empresa no está legalmente constituida y que tampoco tiene un registro particular en la Secretaría de Seguridad Pública ni del municipio ni del Estado. Es decir, es una empresa que no cumple con las características para dar un servicio de seguridad privada. Pues mira, eso le toca revisar la parte jurídica. Yo me pondré en contacto con ellos para verificar esta información que tú me das. Si es así, se revisará. Yo puedo checar con la Secretaría de Seguridad Pública, ver en qué estatus está y revisarlo. Y si hubiera alguna anomalía, pues nosotros no tenemos ningún compromiso con nadie. Y ver... La verdad es que como en cuestión de atención, de servicio, no se ha estado funcionando. Pero pues esto que tú me mencionas es importante y lo revisaremos para acotejarlo, ¿no? Con la información que tenemos. ¿Cómo es que ustedes contratan a una empresa que no verifican que cumpla con los requerimientos que demandan? Particularmente porque es una institución, ¿no? Sí, mira, nosotros, yo no estoy diciendo que la hayamos contratado con eso, estoy diciendo que tú me estás dando la información y yo con todo gusto la voy a verificar. Si esto fuera cierto, bueno, pues tomaremos medidas para resolverlo. Y si no, pues podemos presentar las... ¿Cómo es que llega esta empresa a darle servicio a ustedes? ¿Es una recomendación de la Secretaría de Seguridad Pública? No, es una empresa que presentó su documentación y se le hizo el contrato, se checaron disposiciones administrativas para que no estuviéramos infringiendo ninguna anomalía. Por eso es importante el trabajo que ustedes hacen porque nos ayuda, pues a veces, si hay alguna cuestión que ajustar, se toma en cuenta. Entonces, la información que nos brindas me sirve a mí para yo hablar con las áreas encargadas de estas contrataciones, de estas sugerencias para poderlo verificar y cotejar. Bueno, ahí escuchamos parte de la entrevista, Alfonsina. Pues se ve que no está muy enterado, que su área jurídica no le informa o te lo dijo así para un poco salir por peteneras del asunto, ¿no? Sí, 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 se muestra que no está muy informado. Vamos a seguir revisando el tema, particularmente por el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, para ver... Pues sí, en casa, ahora sí que como dicen, en casa del horcado, ya no me acuerdo, ¿no? Como dice el dicho, pero no están revisando lo que sí le exigen a los ciudadanos y a las empresas privadas, ¿no? Sí, y habría que recordar que en cualquier proceso de contratación, ellos deben verificar la regularidad de las empresas. Y en este caso, pues tiene una observación adicional, donde una de las funcionarias del ICL, que se encarga de... que forma parte del círculo administrativo de la Escuela de Artes Plásticas, pues funge como directora de Relaciones... De Recursos Humanos, algo así, ¿no? Leía en tu nota, sí. Por lo que pues podría haber un conflicto de intereses, ¿no? Claro, van a decir que ya no se encarga de la contratación, pero bueno, pues sí está en... Pero sí forma parte de la administración. Debe conocer a quien sí contrata. Así es. No hagas cosas buenas que parezcan malas, decía el viejo adagio. Y aparte, ellos pues no han presentado como su documentación indicada, y pues sí es algo que debe de revisar el ICL en teoría, ¿no? En todos los procesos que hace la administración. Como todas las dependencias públicas, claro. Muy bien. Alcocin, estamos pendientes. Te preguntaba nada más, ¿sabes si hay bloqueos en León en algunos puntos por estas protestas de productores del campo? No, hasta el momento no han reportado la dirección de tránsito bloqueos. Se vieron algunos tractores desfilar entrando a la ciudad, pero no hay todavía información. Sobre todo para orientar a la gente, ¿no? De vías alternas. Así es. En cuanto tengamos información al respecto, se los informaremos a nuestra audiencia. Perfecto. Muchas gracias, Alfonsina. Seguimos pendientes. Gracias.